Bien, pues bienvenidos a todos. Acaba de conectarse Leandro. Bien, pues esta es la última sesión del ciclo BIC. Ahora Isidro Campo explicará un poquito más esta sesión en qué va a consistir y a Carlos y a Chimo, Isidro os los presentará. Y bueno, simplemente daros las gracias por haber asistido esta mañana, como digo, a la última sesión BIC de este año. Ciclo BIC está dentro del programa de fortalecimiento de agentes del ecosistema emprendedor financiado por la Generalitat Valenciana a través de IBACI. Es que bueno, vamos a aprender hoy sobre innovación en el sector de la energía. Isidro, te paso el testigo, todo tuyo y adelante. Muchas gracias Lourdes y bienvenidos a todos. Encantado de estar aquí en otra sesión BIC. Y vamos a tener la presencia de Carlos aquí por parte de Avaesen. Carlos es el Project Manager de la asociación Avaesen. Y por parte de Impacte, en el caso de éxito de Impacte, a un socio fundador de la empresa, Shimon Masip, que nos va a comentar su experiencia en este tiempo. Y por último cerraré yo dando unas pinceladas de lo que son itinerarios y herramientas muy interesantes para emprender, sobre todo en proyectos innovadores que requieren más esfuerzo de análisis que una empresa más corriente. Entonces, hay herramientas que están a vuestra disposición y que podéis utilizar. En cualquier momento, cualquiera que tenga alguna pregunta que hacer, lo puede hacer en su momento. Al final también daremos tiempo para que se resuelvan las dudas que se puedan plantear. Y vamos a intentar ajustarnos al tiempo lo máximo posible, tanto Carlos como Shimon como yo. Con lo cual, si os parece, pues empezamos. Carlos, dinos por dónde irán las cosas en el sector energético en los próximos años. Vale, pues voy a compartir pantalla, un segundito. Vale. ¿Lo veis, correcto? Sí. ¿Estáis viendo la pantalla? Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Vale, pues nada, muchísimas gracias Lourdes y Sidro por la introducción. Gracias al CEI Valencia por la organización de estas sesiones que desde Avaesim creemos que son muy nutritivas para el sector. Me presento muy brevemente, soy Carlos Seguí, Project Manager en Avaesim. He graduado en Ciencias Ambientales y con Máster en Energías Renovables para la Universidad de Barcelona. Entonces, desde Avaesim, como bien dice Isidro, lo que queremos es un poco presentar cómo se puede innovar desde el sector energético, pero sobre todo haciendo un poco de foco en la parte de las tendencias que vemos en el sector de cara al próximo año, ¿vale? Como sabéis, desde Avaesen somos una asociación de empresas de la energía que estamos centrados en la comunidad valenciana, pero tenemos la mirada puesta en todo el sector nacional y lo que queremos es ayudar a orquestar la transición energética dentro de la comunidad valenciana. Entonces, nosotros actuamos o lo hacemos a través de tres patas que están intrínsecamente relacionadas entre ellas. La parte energética, al ser el core de Avaesen, las Smart Cities, al ser las ciudades uno de los principales actores dentro del cambio a nivel regional y la economía circular, siempre sustentándolo con la parte de innovación y emprendimiento, que son características que creo que en los últimos años han marcado la tendencia de la cadena de valor de la comunidad valenciana. Actualmente, Avaesen está conformada por 160 empresas que corresponden a uno de los tres ejes de las patas que comentaba previamente. Y ahora lo que queremos, como decía, es compartir esas tendencias que están presentes en el sector. Y para Avaesen, una de las principales tendencias que está perdurando y que además tiene vistas de continuar incrementando en los próximos años es la implantación masiva de energías renovables. Ahora mismo acaba de cerrar la COP y tal y como se ha refrendado ahí, hay un compromiso grande respecto a triplicar el potencial renovable y doblar la eficiencia energética de cara a 2030, el cual, digamos, este acuerdo voluntario, pues ha sido secundado por 118 países actualmente. Además de dicha tendencia, ¿qué vemos? Pues bueno, las tendencias que sí que están marcando los pasos de cara al próximo 2024 y es que si nos fijamos en las noticias en las últimas semanas, pues se puede intuir hacia qué rumbo se está tendiendo en el sector energético de cara al próximo año. Y lo primero es la ejecución de proyectos asociados a gases renovables, pero también adquiere cada vez más una enorme relevancia la gestión de la demanda. La gestión de la demanda en sus dos vertientes, desde el punto de vista tecnológico como el almacenamiento y la incorporación de nuevos materiales como mediante la aplicación de inteligencia artificial aplicada a este sector energético. Por su parte, en el caso del gas renovable, todos sabemos que es una fuente de energía que se genera a partir de residuos agroalimentarios o ganaderos, como puede ser el estiércol, los purines de vacas o los purines de cerdos. Es una fuente de energía sostenible y limpia porque puede utilizarse para generar electricidad y calor. Puede ser utilizable también en usos como el transporte y además entendemos, y como se está demostrando, que es un gas que se puede asociar a ser renovable ya que emite muchísimos menos contaminantes y contribuye mejor a preservar el planeta. Entonces, destacar una cosa importante que es que esta tecnología es una tecnología muy madura y que ya hay muchos proyectos de éxito en todo el mundo. Sin ir más lejos, aunque no queramos, es verdad que cada vez hay que reducir más los usos de combustibles fósiles, pero bueno, hay ciertas tecnologías que son complejas de eliminar de una manera muy abrupta, haciendo asegurar esa parte de estabilidad de la red eléctrica. Pero lo que sí que podemos hacer es utilizar las tecnologías que son existentes para emplearlas, o sea, para emplear aquellas que sean menos contaminantes. Actualmente, pues en España hay un montón de proyectos asociados a gases renovables y ejecutados contamos con cinco plantas repartidas por la geografía española. Estas plantas de biometano que son, digamos, sacadas a partir del biogas procedente de diversos residuos, como la fracción orgánica de los residuos sólidos o los subproductos agrícolas, hemos visto que en este último año las plantas han generado 200 gigavatios hora al año y el biometano generado se vierte después a la red de distribución de gas natural, con lo cual se utiliza una red existente para introducir una tecnología más sostenible. En todo el continente europeo lo que hemos vuelto a ver es que la producción de biometano ha incrementado exponencialmente y, para que os hagáis una idea, en 2020 fue el año de mayor aumento interanual en la producción de biometano en todo el mundo. Ascendió, por ejemplo, solo en Europa a 32 teravatios hora al año. Este crecimiento, para ponerlo un poco en contexto, supone un crecimiento del orden de magnitud del doble que el año anterior. O sea, cada vez existen más proyectos y mayor producción asociada a gases renovables. Otro gas renovable que lo vemos como una tendencia creciente es el hidrógeno verde. Es una tendencia grande y, de alguna manera, está siendo potenciada también por los PERTEs. En este caso, el PERTEERA, que es un ejemplo de la necesidad de incrementar la sensación de incorporar almacenamiento y vectores de almacenamiento. En este caso, el hidrógeno actualmente, la verdad es que el 93% de los proyectos de hidrógeno verde se encuentran en esa fase de estudio de viabilidad técnico-económica y muchos en esta charla, pues os podéis llegar a preguntar, Jolín, ¿pero por qué el hidrógeno y por qué ahora? Pues bueno, hay una necesidad imperiosa de acelerar la transición energética y, por tanto, tender a un sistema más electrificado. Teniendo en cuenta que el 80% del consumo energético mundial no es eléctrico y, en cambio, las principales fuentes de energía renovable que no todo el mundo conoce generan electricidad, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, lo que se está generando es una descompensación entre el consumo de energía eléctrica y de combustibles fósiles. Y, por tanto, lo que requerimos son tecnologías que permitan electrificar esa economía, convirtiendo los usos finales no eléctricos en eléctricos. Y esto, pues, a ver, puede ser hecho de forma directa o indirecta, ¿no? Pero lo que vemos es que el hidrógeno se puede posicionar como uno de los vectores energéticos que más nos pueden ayudar en esa electrificación. Y, bueno, el problema que estamos viendo o que se puede observar es que la eficiencia del ciclo completo, al final, en el caso del hidrógeno verde, tenemos electricidad generada, electrolizador, almacenamiento de hidrógeno, pira combustible y luego otra vez electricidad. Todo ese ciclo, pues, tiene eficiencias que están rondando entre el 25 y el 30%, lo cual quiere decir que el 75% de la energía que se pretende almacenar se está perdiendo por el camino. Entonces, esto nosotros entendemos que de cara a un almacenamiento masivo pierde en competitividad. Pero se puede utilizar, como veremos posteriormente, para una parte más asociada a la movilidad. ¿Por qué? Porque otra cuestión es el coste. Es decir, si hablamos en términos de eficiencia, actualmente los principales electrolizadores del mercado están marcando eficiencias en torno al 60% y actualmente el precio, ¿no? El precio de producción, digamos, está en torno a 5,5 euros el kilogramo. Que en términos de electricidad estaríamos hablando entre 90 y 165 euros el megavatio hora. Y nosotros lo que entendemos es que esto debe ser reducido a 0,9 euros el kilogramo. Si nos mantenemos en ese precio, esto podría ser adoptable como una tecnología de almacenamiento masivo. Y para que os deis cuenta, por ejemplo, el precio máximo que hubo en 2023 de hidrógeno verde, en este caso fue de 220 euros el megavatio hora, ¿vale? Pero como decía, igual para un almacenamiento masivo pierden competitividad, pero para la parte de movilidad pues aquí hay más sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos en términos de precio, aparentemente esto sí que podría estar en una rentabilidad respecto a los precios actuales del 10, ¿vale? Ahora veremos un poco también que esta afirmación puede ser muy matizable, ¿vale? Porque el cálculo del hidrógeno verde podría ser producido probablemente entre una arquilla que nosotros creemos entre 3 y 5,5 euros el kilogramo y actualmente, por ejemplo, el precio de la comparativa con el diésel está asociado a 5,6 euros el kilogramo. Entonces, este resultado, como decía, es muy positivo, pero a la vez es muy matizable. ¿Por qué? Porque el primero, cuando estamos hablando de hidrógeno para movilidad, es que una instalación de suministro de hidrógeno a vehículos, pues esto tiene un coste, un coste de comprensión, de almacenamiento, de dispensado, que son bastante superiores a actualmente, al menos, a la simple generación de hidrógeno. Y esto impacta negativamente, pues obviamente, en el coste y en la competitividad que pueda tener. Además, el tamaño de instalación de producción de una hidrogenera pues suele ser menor, lo cual también hace más costoso el hidrógeno dispensado en los vehículos. Y además, también para matizar y también que tengáis en cuenta que nosotros somos críticos con lo que nosotros estamos comentando en esta charla respecto a costes, estos precios que os he facilitado, al final estamos hablando de una comparativa entre un precio de venta en gasolineras con impuestos respecto a un precio de producción del hidrógeno sin impuestos. Entonces, aquí esto es importante, ¿vale? Matizarlo. Entonces, esto podría ver la parte del hidrógeno un poco comprometida, pero aún así, nosotros entendemos y vemos que con el avance de la tecnología y la asociación de estos proyectos a fuentes de generación renovable, pues espera que el precio vaya ajustándose paulatinamente, ya que, como sabéis, muchas de las plantas de producción de hidrógeno van a estar situadas en ubicaciones muy cercanas, directamente asociadas a plantas de generación renovable. Otra opción que nosotros vemos como una tendencia creciente e imparable es la gestión de la demanda, ¿vale? La gestión de la demanda, además de ser tendencia, es una necesidad. Es indispensable llegar a la transición energética esperada en plazo y forma y la gestión de la demanda nos da herramientas que podamos emplear para llegar a ello. Posteriormente, Chimo hablará más en detalle de las herramientas, pero creemos que desde, o desde la versión al menos, que la gestión de la demanda es indispensable para lograr acelerar esta transición energética, tanto en la parte de las empresas como en la parte más de usuarios individuales. Tenemos opciones de gestión de la demanda, por ejemplo, relacionada con materiales, como decía previamente, se puede gestionar la demanda de la industria. Como veis aquí en esta imagen, lo que tenemos son las Deep Long Term Batteries, que son básicamente en español volantes inerciales, ¿no? Que se emplean para dar respuesta a estos picos de demanda de la industria. Estas baterías lo que hacen es absorber dichos picos de arranque necesarios, por ejemplo, para el funcionamiento de cierta maquinaria, permitiendo ajustar la potencia contratada. Entonces, de alguna manera, se evitan sobrecostes en la contratación del término de potencia y también se evitan variaciones en el coste total de las industrias. Otra tendencia son, actualmente, vemos que se están desarrollando baterías también de aluminio-ion, que tienen un punto de sostenibilidad mejor que las de ion-litio. En este caso, por ejemplo, un ejemplo lo tenemos en la tecnología que han desarrollado los compañeros del Bufera Energy Storage, que están, digamos, patentando esta tecnología, asociada a 6.000 ciclos de carga y descarga al 100% de profundidad. Esto es completamente novedoso porque normalmente se están hablando de, para cuidar la degradación de la batería, en ciclos de máximo el 80% de descarga y de carga. También tienen la opción de recuperar completamente la capacidad por el funcionamiento que tienen a baja temperatura, tanto en la carga como en la autodescarga. Y, por tanto, también lo que eso supone es que tengan un coste inferior. No requerir tanta electrónica ni tanto control de protecciones más complejas. Y lo que vemos, entonces, respecto a lo que también nos interesa, que es la parte de sostenibilidad ambiental, es que esta batería de aluminio-ion solamente utiliza materias primas que son sostenibles. Y para la fabricación de estas, por ejemplo, lo que están utilizando es aluminio de alta pureza como menor huella de carbono y la energía que utilizan para su ciclo de producción estaría enfocada en tecnología hidroeléctrica y, por tanto, 100% renovable. Otra tendencia a nivel de baterías, en este caso para movilidad, también están asociadas a las baterías en estado sólido. Toyota ya ha anunciado que es el primero que quiere sacar al mercado un coche con batería en estado sólido para investigarla, para probarla. Y hay que matizar también aquí que no será un coche eléctrico, sino que va a ser un coche híbrido, que lo que quieren es compararlo con el competidor actual que tienen de coche híbrido con baterías. Esto lo que permitirá es que el coste de la batería sea algo menor, al ser más pequeñita, y, bueno, tienen una fecha prevista de lanzamiento aproximadamente en 2025. Y, bueno, ya ha comenzado una carrera por grandes empresas, como, por ejemplo, Stellantis, que se ha alineado con Mercedes. Y habla de 2026 como el año en el que sacarán estas baterías de estado sólido. Pero no solo esta alianza es importante, también la que han generado, por ejemplo, Renault, Nishubishi, Nissan, ya que se han alineado para sacar y escalar este modelo en 2028 de baterías ya en estado sólido. Por último, la última tendencia que vemos que es súper importante es la inteligencia artificial. Como veis, esto ha impactado de forma transversal en todos los sectores de la sociedad, pero es verdad que esto no es ninguna novedad en el caso del sector energético y se ha convertido actualmente en una tendencia muy creciente. La creciente demanda, precisamente, de energía y la necesidad de adoptar estas prácticas sostenibles y eficientes, pues ha llevado a la industria a explorar estas nuevas tecnologías con el fin de optimizar esos procesos que tiene. Además, en ese contexto, la inteligencia artificial lo que ha demostrado es una herramienta poderosa para impulsar la innovación y transformar así un poco el sector energético en ese aspecto. La inteligencia artificial en el sector energético, además, ha sido capaz de entender cómo podemos producir, consumir y distribuir energía desde un punto más revolucionario o más centrado en el usuario. Entonces, si integramos estos algoritmos y sistemas de aprendizaje automático en esta gestión energética, las empresas, principalmente, lo que pueden hacer es obtener valiosos conocimientos para mejorar las operaciones y ver los puntos donde tomar decisiones enfocadas a reducir sus consumos energéticos y, por tanto, sus costes asociados y lo que permite así es acelerar un poco más la transición energética hacia tecnologías más limpias. Por otro lado, la IA está muy presente en las Smart Grids o las llamadas redes inteligentes. ¿Por qué? Porque si somos capaces de realizar análisis inteligentes en tiempo real, si hagamos capaces de balancear la oferta y la demanda de energía o bien detectar potenciales errores o fraudes a largo de toda la cadena de suministro, pues creemos que es muy importante y se da un avance grande. Por ejemplo, de cara a los proveedores energéticos, estos podrían gestionar de forma más eficiente las caídas del servicio, o utilizar, por ejemplo, también los voltajes o detectar picos de demanda, así como parametrizar también el comportamiento concreto de algunos clientes o ciudades. Desde el punto de vista de la gestión energética distribuida, además que esto incrementa la complejidad, de alguna manera es capaz de acercar esta inteligencia artificial a la autogestión por parte del consumidor final, dándole mayor herramientas y, por tanto, mayor independencia respecto al sistema. Por otro lado, del mismo modo que la IA puede ayudar a anticipar dicha demanda, la incorporación de inteligencia artificial al entorno energético también lo que permite es a los proveedores anticipar la demanda de electricidad que va a haber en entornos industriales o en entornos urbanos. De este modo, lo que se puede hacer es ajustar esa producción a cada necesidad particular. Cruzando estos datos predictivos de clima y los datos predictivos asociados a los consumos a través de recopilación de históricos, lo que se puede obtener es muchísima información para ajustar al máximo tanto la producción como la demanda que vamos a tener. Y ya, finalmente, pues, si esta inteligencia artificial aplicamos para mantenimiento predictivo de las plantas de generación, de las instalaciones individuales o colectivas que se vaya generando, pues espera que, por ejemplo, de cara a la red, que todos los puntos de la red vayan estando, digamos, monitorizados en tiempo real, entonces se podrían alertar de incidencias que se pueden resolver y de alguna manera evitar que se produzca de cara al futuro un fallo más grave. Y ya, por último, y aquí los compañeros de Impacte seguro que hablarán muchísimo, es posible anticipar, o sea, si ya sabemos que es posible anticipar la demanda, monitorizar las infraestructuras y valenciar la carga energética, lo que también podemos es reducir el consumo de electricidad gracias a la aplicación de esta inteligencia artificial. Entonces, nada, nosotros entendemos que la implantación como tendencias crecientes son la parte de continuar incrementando la producción a través de proyectos de generación renovable y hay tres nuevas tendencias que creemos que en 2024 van a ser disruptivas, como son los gases renovables, la gestión eficiente de la demanda y los usos de esta inteligencia artificial. También, además de agradecer al CEI por la participación, quería aprovechar el momento para felicitar a Chimo y a Impacte por su compromiso con la transición energética, por su reciente también premio como Mejor Startup, Coptec y asociada a la Smart Cities. Creo que son una empresa muy potente, os lo merecéis, así que enhorabuena. Muchas gracias a todos los asistentes y encantado de resolver cualquier duda ahora o posteriormente. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Si tenéis alguna, si alguien tiene alguna pregunta, voy a ver por el chat si hay... Bueno, pues, no obstante... Disculpa que haya ido rápido, pero he intentado ajustarme al tiempo. No, 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 lo has hecho muy bien y perfecto, ha estado perfecta la presentación. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta, no obstante, al final también dejaremos tiempo para que hagáis preguntas. Pues siguiendo el hilo, pues ahora Chimo Masiv, que es el cofundador y el Business Development de Impacte, nos va a comentar su historia y me anticipo, yo no lo sabía. Enhorabuena, Chimo, pero ya nos cuentas, cuéntanos vuestra historia y lo que hacéis. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, sí. Vale, pues, bueno, primero agradeceros al C&A en la confianza, para que podamos estar aquí presentando y agradecer también las palabras de Carlos. Ahora os cuento un poco más y antes que nada me gustaría un poco presentarme para que me conozcáis y sepáis de dónde vengo. Yo soy Chimo Masiv, uno de los cuatro cofundadores de Impacte y soy doctorando en Ingeniería Industrial en la Politécnica de Valencia, que es justo donde tenemos las oficinas. Soy ingeniero de la Energía por la Universidad Politécnica de Valencia y tengo algunos másteres relacionados con la energía y también con administración de startups en este caso. Y dentro de Impacte yo llevo la dirección de negocio, de ventas y marketing y la dirección de proyectos. Vale. Y entonces, para arrancar, me gustaría un poco comentaros lo que me gustaría enseñaros, ¿vale? Empezaremos con una breve presentación de Impacte para que sepáis quién somos, dónde estamos y qué hacemos. Luego quiero hablar un poco de nuestro camino para que sepáis cómo hemos llegado hasta aquí. La empresa acaba de cumplir tres años. Me parecen pocos, pues son muchos, la verdad. Y luego yo quería hablar de dos cosas, ¿vale? Primero, nuestros dos modelos de negocio. Nosotros somos una empresa que trabaja generalmente contra el sector público, con el sector público, perdón, siempre. Y lo que llamamos el modelo B2G, ¿no? Y luego también ahora hemos arrancado un nuevo modelo, que también es una de las razones por la que estamos aquí, para trabajar con empresas. Un modelo B2B, ¿vale? Y mi intención sería contaros pues cómo fuimos capaces de arrancar eso desde la innovación. Y nada, cualquier duda que tengáis, no dudéis en interrumpirme, perdón, y debatirlo, comentarlo, lo que sea. Entonces, nada, para arrancar, pues, bueno, muy brevemente, nosotros somos una empresa tecnológica y nuestra misión es doble. Por un lado, la de facilitar la transición energética a las ciudades, empresas, áreas industriales, generalmente ciudades, ¿vale? Y también, esa segunda parte de esa misión doble es la de empoderar y sumar a la ciudadanía. Nuestra forma de conseguirlo es a través de la innovación, tanto técnica como social, y el desarrollo de software. Bueno, en Impacte hacemos herramientas en dos líneas, en dos vertientes. Una, para facilitar la transición energética, facilitar la toma de decisiones a una entidad, puede ser una ciudad, por ejemplo, y a la vez, hacemos herramientas para facilitar el seguimiento y gestión de esa transición energética. Y, bueno, pues, aquí podéis ver algunos de nuestros clientes. Trabajamos con el Ayuntamiento de Barcelona, con el Ayuntamiento de Valencia, con el Ayuntamiento de Castellón. Hemos trabajado también con gobiernos autonómicos como la Generalidad Valenciana o la Comunidad de Madrid. También trabajamos con empresas como puede ser Acción Energía o EFAS Energía. Y ese, pues, al final, es nuestro papel. Por contaros un poco más de nuestro proyecto, nuestro proyecto nace del seno de la Politécnica de Valencia. Éramos cuatro socios investigadores y un proyecto propio. Pues, se nos acaba haciendo grande y decidimos impulsarlo como empresa privada. Y, bueno, así es como nace Impactia. A día de hoy seguimos vinculados a la Politécnica porque los cuatro socios fundadores, a la vez de iniciar la empresa, iniciamos nuestros doctorados y nuestros doctorados constituyen el desarrollo tecnológico que necesita la empresa. En nuestros doctorados desarrollamos modelos de simulación energética dinámica ágiles, ¿vale? Esa es la palabra que nos diferencia de todo lo que hay, que son modelos ágiles. Y esos modelos ágiles, Impacte los acoge y los explota, tanto poniéndolos en herramientas web para cliente como a través del análisis de datos, ¿vale? Pues, para ser capaces de analizar, por ejemplo, el potencial fotovoltaico de toda la gente o de toda la comunidad valenciana, que seríamos capaces de hacerlo. Y por el camino hemos cosechado algunos reconocimientos, pues, por ejemplo, somos embajadores de la estrategia Missions del Ayuntamiento de Valencia. Lo que comentaba Carlos, nos nombraron en, bueno, nos galardonaron en los premios de Valencia recientemente, los Valencia Startup Awards como Mejor Startup, GovTech y Smart City. Y ese concepto GovTech hace referencia simplemente a empresas que trabajan con tecnología y con el sector público. Nosotros también hemos participado en la aceleradora europea Clima Accelerator, elegidos como una de las 30 mejores startups trabajando en la energía y el clima de toda la Unión Europea, ¿vale? Y también hemos trabajado en, recientemente hemos cumplido un programa de aceleración que se llama GovVentures, de una empresa que se llama GovStudio, que quiere acelerar empresas que trabajan con el sector público. Y nada, entrando un poco más en materia, luego hablamos un poco más de nuestras soluciones, pero primero me gustaría contaros un poco nuestro camino, ¿vale? Nuestra empresa nace de alguna forma en el 2020 y nos constituimos a final del 2020, pero no es hasta 2021 cuando eso es oficial, ¿no? Somos cuatro socios, empezamos en las naves, en la aceleradora pública del Ayuntamiento de Valencia, en Colau, ¿vale? Y bueno, en 2021 conseguimos de alguna forma demostrar el potencial de nuestro modelo de negocio y de nuestra tecnología. Somos capaces de arrancar y trabajar con varias ciudades en varios proyectos piloto. Arrancamos con el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Valencia y el Ayuntamiento de Meiporta y ahí somos capaces, bueno, de demostrar que lo que era una hipótesis pues es verdad, ¿no? Somos capaces de hacer eso en lo que creíamos, de aportar verdadero valor a las ciudades y de que esto sea rentable, ¿no? Y es en 2022, el año pasado, cuando conseguimos, pues bueno, también demostrar la viabilidad de escalado que tiene la empresa, ¿no? Somos capaces en 2022 de meternos en un año en más de 30 ciudades. Generalmente a nivel regional, a nivel de la Comunidad Valenciana, hemos llegado a trabajar con el 8% de ayuntamientos de la Comunidad y bueno, es un año muy bueno en el que consolidamos ese modelo de negocio B2G y en el 2023 el objetivo era el de expandirnos, conseguir una expansión. Hemos demostrado la viabilidad del modelo, hemos demostrado la viabilidad del escalado y lo que queremos hacer es escalar a nivel nacional. Y bueno, pues eso es lo que más o menos hemos hecho este año, que bueno, pues las elecciones dentro del mercado B2G pues son como un pequeño COVID al final, pero hemos conseguido más o menos nuestro objetivo y hemos conseguido entrar en ciudades pues en Canarias, en Baleares, en Murcia y en Cataluña, además de seguir ampliando en nuestra comunidad. En 2023 tenemos un crecimiento importante del equipo, cerramos 2022 con 6-7 personas y necesitamos incorporar perfiles por la carga de trabajo y hacemos crecer el equipo, tanto el equipo de desarrollo como el equipo de negocio. Y es en el 2023 cuando arrancamos un nuevo modelo de negocio con la consolidación del B2G pues bueno, nos damos cuenta de que con nuestra tecnología, ahora luego os contaré un poco más, podemos dar el siguiente paso a hacer soluciones para trabajar y aportar valor a empresas de forma directa. Toda esta innovación luego os contaré un poco más, pero la arrancamos a través de un proyecto piloto de Open Innovation con Acción a Energía y bueno, y desde ese proyecto de Open Innovation pues a día de hoy tenemos una plataforma para gestionar autoconsumos colectivos lista para funcionar. Estamos empezando a meter los primeros pilotos y hemos sido pues bueno, de alguna forma premiados con una subvención Neotech del CDT. Vale, y entonces ahora me gustaría un poco entrar en materia y contaros cómo trabajamos en el modelo con ciudades y dónde está nuestra innovación y luego hablaremos más del modelo empresas. No sé si hay alguna pregunta en el chat o si alguien quiere preguntar alguna cosa, pero puede ser un buen momento. Yo aprovecho para ver. Vale, y si no hay nada por entonces vamos allá. en el mercado del sector público hay un problema que venimos a solventar es el del cambio climático. La transición energética es la solución al cambio climático por lo menos para mitigarlo. Ya no somos capaces de contenerlo, pero por lo menos para mitigar. Entonces la transición energética a día de nosotros está, a día de hoy para nosotros está clarísimo que es una necesidad y yo creo que para la gran mayoría de gente también, aunque aún quedan bastantes por convencerse, pero nosotros vamos más allá y la vemos como una oportunidad, una oportunidad para el ciudadano de cambiar las cosas y beneficiarse. Cambiar las cosas es cambiar el modelo energético, la forma en la que la energía se produce, se distribuye y se consume, y que nos podamos beneficiar de eso. Parece muy complejo, pero realmente es muy sencillo, la forma más sencilla es que me pongo fotovoltaica en mi casa y de ser 100% dependiente de la red eléctrica, paso a solo necesitar un 60% o un 50% de esa red eléctrica. Estoy de alguna forma independizando parcialmente de esa red eléctrica y beneficiándome de ello, porque me autogénero mi propia energía y recibo esos ahorros. Estamos hablando que las instalaciones fotovoltaicas a día de hoy me puede costar para mí individualmente 3.000 euros y puedo tener unos ahorros tranquilamente de entre 300 y 500 euros al año y al final hay unos periodos de retorno que se mueven alrededor de los 5 años sin ayudas. La instalación fotovoltaica dura 30 años. 500 euros por 30 años es mucho dinero de ahorro en facturas y esto es solo el primer pasito. Entonces, desde nuestro punto de vista, esta transición energética en esta transición energética las entidades públicas creemos que no son las responsables de hacer esa transición energética. Esa responsabilidad es compartida con la ciudadana. Pero sí que creemos que esas entidades públicas tienen un papel clave siendo el motor del cambio y el ejemplo para el ciudadano. Para que el ciudadano se convenza y tome acción. En esta línea para nosotros la transición energética es un problema triple. Aquí lo veis. Habitualmente nuestro sector solo ha visto el problema técnico. Tradicionalmente las consultoras y demás solo han trabajado hacia el problema técnico y el problema técnico es un problema ultra complejo porque tengo que decidir qué acciones tomar, dónde tomarlas, cómo tomarlas, y está afectada por un montón de variables socioeconómicas. El coste de la tecnología, el precio de la energía, una legislación cambiante. Entonces tenemos que tener todo eso en cuenta para tomar esas decisiones. Pero como cualquier problema técnico tiene solución. Aunque la solución sea que no tiene solución. En ese caso sí que hay solución. Pero tiene una solución definida. Solo hay que llegar hasta ella. Puede ser más complejo o menos. Por esa razón es por la que creemos que el verdadero problema, el verdadero reto aquí es el problema social. El problema social es el de convencer al ciudadano. Convencer al ciudadano de que sumarse a una comunidad energética o de hacerse un autoconsumo en su casa o en su edificio es beneficioso y de que se lo haga. Ese es el reto. Y ahí sí que no hay una solución definida. En función de las acciones que hagamos a nivel país, a nivel comunidad, a nivel ciudad y a nivel barrio, no sé, seremos capaces de solventar ese problema o no. Y después, un problema menor, aunque también es un problema, es el problema dinámico que Carlos hablaba de esto. Vivimos en un mundo muy cambiante con constantes cambios en normativa y legislación, sobre todo en nuestro sector energético que está en constante transformación y además el sector de la energía está afectado por una volatilidad de los precios de la energía últimamente bastante importante que en los próximos tiempos lo va a seguir siendo y además cambios en los costes de las tecnologías. Hace un par de años China cerró el grifo y los costes de la fotovoltaica automáticamente aumentaron de hoy para mañana a un 20%. De repente ahora ha habido una caída brutal en el mercado de los instaladores fotovoltaicos y los precios han caído un 15%. Entonces lo que queremos estos cambios afectan a ambos problemas lo que queremos es desde Impacte dar una solución dinámica a ese reto y evitar esos tradicionales informes que se hacían antiguamente de bueno tu transición energética tiene que ser así te entrego un informe ven pagas y se acabó y mañana viene un cambio brusco de precios en tecnologías o un cambio normativo y ese papel lo puedes quemar porque ya no te vale para nada lo que queremos es dar soluciones dinámicas para solventar justo estos tres problemas y este era el problema con el que nosotros lidiamos diariamente y me gustaría contaros cómo lo solventamos brevemente porque luego nos vamos a meter en materia nuestra innovación en Impacte radica y nuestra disrupción en el sector y la razón por la que seguimos vivos tres años después es nuestra capacidad de análisis nosotros somos capaces y eso es lo que desarrollamos en nuestros doctorados de evaluar de forma automatizada el potencial fotovoltaico de cualquier edificio a nivel nacional ¿vale? y esto con un nivel de detalle muy muy elevado esa es nuestra diferenciación y nuestra innovación y gracias a ese nivel de automatización pues somos capaces de evaluar el potencial fotovoltaico de ciudades enteras comunidades enteras o podríamos evaluar el potencial fotovoltaico de España entera si se diera el proyecto ¿no? sin ningún tipo de problemas al final simplemente es un problema de coste computacional ¿qué nos permite esa capacidad técnica? pues nos permite planificar la transición energética yo he hablado de potencial fotovoltaico pero mi tesis está relacionado más con el potencial de rehabilitación y renovación de equipos de clima ¿vale? entonces nuestro sueño como empresa que hemos cumplido y lo hemos calculado en ciudades como Málaga o Jerez por ejemplo ciudades muy grandes sería superponer el potencial fotovoltaico de una ciudad el potencial de rehabilitación de una ciudad y otros potenciales ¿no? ese sería ese es nuestro sueño realmente y poder trabajar con una ciudad y decirle oye si quieres cumplir con los objetivos de la transición energética que marca Europa que es un 90% de ahorro de emisiones tienes que hacer tienes que rehabilitar estos edificios tienes que poner fotovoltaica en estos otros edificios y tienes que lo que sea en estos otros edificios ¿no? ese es nuestro sueño yo voy a hablar mucho hoy de fotovoltaica porque se entiende muy fácilmente y pero bueno esto es aplicable a cualquier otra tecnología y esa es nuestra disrupción ¿no? eso nos permite diferentes modelos de negocio el que nosotros hemos elegido es trabajar con ciudades pero también seríamos capaces de automatizar las ofertas fotovoltaicas para empresas que es un modelo que al principio también testeamos pero decidimos dejar de lado pues un instalador que llega a una petición de de un de un potencial cliente tiene que hacerle una oferta y nosotros somos capaces de automatizarle una oferta y decirle en función del consumo cuánta qué necesidad de fotovoltaica tiene y cuántas placas necesita y por otro lado le podemos ahorrar la primera visita o facilitárselo y decirle cuántas placas caben en ese tejado para cualquier edificio inmueble en toda España entonces bueno eso es un modelo de negocio al que renunciamos porque decidimos centrarnos poner el foco en el sector público ¿qué somos capaces de hacer con eso? pues nosotros tenemos dos soluciones que trabajamos habitualmente con el sector público que es para solventar el problema técnico y otras dos soluciones que es para solventar el problema social y este es el proyecto completo que solemos hacer con las ciudades y que aporta verdadero valor ahora os contaré cada uno a través de un caso de éxito por contar muy brevemente hacemos un análisis del potencial fotovoltaico de todo el municipio para entender cómo será la transición energética y cuál es el aporte de la fotovoltaica seguidamente hacemos una estrategia de despliegue masivo de renovables habitualmente en el sector público con sus edificios públicos y una vez solventamos ese problema técnico aquí somos capaces y ahora os lo enseñaré de decidir dónde poner fotovoltaica en los edificios públicos y en el caso de que sobren cubiertas que siempre pasa arrancar con modelos de comunidades energéticas contarle a la ciudad cómo qué es una comunidad energética y cómo funcionan los beneficios y lo que les va a costar el proyecto para que entiendan si la quieren o no impulsar y a partir de ahí tomar esa decisión les acompañamos también en cómo hacerlo pero no lo hacemos ¿vale? nosotros no dinamizamos comunidades energéticas simplemente acompañamos para resolver el problema técnico y el social con nuestras herramientas y una vez solventamos el problema técnico y la ciudad ya tiene una planificación clara arranca con su estrategia ya digamos que puede dar ejemplo a la ciudadanía pues nos metemos a trabajar el problema social y lo que nosotros hacemos son herramientas para facilitar la promoción del autoconsumo en las comunidades energéticas ¿vale? y lo hacemos de la mano de los mapas solares ahora os enseñaré uno y va acompañado esto siempre de marketing para conseguir llegar al ciudadano y comunicar entonces ahora os enseño cada una a través de un par de casos de éxito ¿vale? lo primero ese informe de potencial fotovoltaico pues lo que nos permite es por un lado conocer cuántos paneles caen cuánta energía se podría generar cuánto qué ahorro de euros puedo conseguir a toda la población qué ahorro de emisiones podría conseguir luego analizamos el consumo real de toda la población para saber cuánto consume todo el municipio y sabiendo el consumo y el potencial de generación casamos esos datos para entender qué porcentaje del consumo eléctrico se podría cubrir en el municipio qué porcentaje de la transición energética se podría hacer con fotovoltaica para que la ciudad lo tenga claro y luego desagregamos ese estudio por los diferentes sectores para ayudar a la ciudad a entender cuál es el sector clave en su transición energética ¿vale? y le ayudamos a diseñar políticas energéticas en esta línea os cuento por ejemplo el caso de Suma Cárcel voy a hablar de Suma Cárcel porque es un caso que hemos cerrado recientemente y acaban de constituir la comunidad energética es un caso de éxito a mí me gusta mucho es un municipio pequeño del interior de la comunidad valenciana creo que de la canal de Navarres y son dos mil y pico habitantes entonces aquí tenemos pues bueno todo el municipio y hemos pintado las cubiertas de colorcitos en función de la potencia fotovoltaica que cabe en el municipio en Suma Cárcel caben dos mil setecientos kilovatios de energía solar fotovoltaica que son siete mil paneles ¿vale? pensad que una casa media necesita uno coma cinco kilovatios en Suma Cárcel en todas las cubiertas caben dos mil setecientos con esta potencia el municipio podría generar tres coma siete gigavatios hora anuales para que nos hagamos una idea de este número tres coma siete gigavatios hora anuales son tres coma siete millones de kilovatios hora la casa media española necesita tres mil kilovatios hora al año para funcionar ¿vale? pues en Suma Cárcel se podrían generar tres mil setecientos millones de kilovatios hora y con esta energía se podría como máximo cubrir el sesenta por cien de las necesidades energéticas anuales del municipio ¿vale? o sea si todo el mundo se sumara a la comunidad energética del municipio o todo el mundo se hiciese una instalación en su cubierta seríamos capaces de cubrir el sesenta por cien del consumo energético del municipio ¿vale? esto nos está diciendo a nosotros y a al alcalde o el responsable de planificación del municipio que puede hacer una gran parte de su transición energética con fotovoltaica pero que no la podrá hacer toda entonces nos podemos a trabajar en otras líneas como rehabilitación ¿vale? y esta generación solar permitiría un ahorro de todo el municipio de setecientos setenta mil euros ¿vale? el conjunto del municipio si todos se sumaran a la comunidad energética ahorraría setecientos setenta mil euros al año y se ahorrarían mil trescientos dieciocho toneladas de CO2 al año que equivale pues a este número de árboles plantados y a este número de millones de kilómetros recorridos en Cochala y con esto suma cárcel podría hacer entre el cuarenta y el cincuenta por cien de su transición energética ¿vale? Europa nos exige un ahorro del noventa por cien de emisiones para dos mil cincuenta si todo el mundo en suma cárcel suma la comunidad energética conseguiríamos casi el cincuenta y después hay un estudio estos son los resultados principales pero hay un estudio pues mucho más mucho más detallado en el que diferenciamos por sectores ¿vale? os cuento un caso muy rápidamente por ejemplo Castellón ¿vale? Castellón es un municipio bastante industrializado pese a ello solo el uno coma cinco por cien de los inmuebles de Castellón son industriales ¿vale? y el setenta por cien de los inmuebles son residenciales ¿vale? pero si nos vamos al ahorro de emisiones que consigue cada sector respecto del total que se conseguiría con fotovoltaica el sector industrial conseguiría casi el cincuenta por cien del ahorro de emisiones de todo Castellón pese a representar solo el uno por cien de los inmuebles mientras que el sector residencial que representa el setenta por cien de los inmuebles solo conseguiría un poco más de un veinte por cien de ahorro de emisiones ¿vale? pues bueno esto nos está diciendo que con muchísimas menos actuaciones en el sector industrial en Castellón voy a conseguir unos impactos muchísimo mayores ¿no? y nos habla de que hay que priorizar políticas energéticas hacia el sector industrial en Castellón siempre sin olvidarnos del resto de sectores pero estas son las claves que sacamos de este estudio y que luego asentamos con las ciudades para priorizar y definir y diseñar políticas energéticas ¿vale? y bueno luego además generamos imágenes muy visuales y datos clave para compartir ¿vale? y llegar a comunicar hacia afuera lo que se está haciendo tanto como hacia adentro sobre todo hacia el ciudadano y luego os cuento lo que nosotros llamamos estrategia de ayuntamiento cero emisiones y es una de las cosas que más valor aporta a las ciudades ¿vale? aquí lo que hacemos es aislar del estudio anterior y nos quedamos solo con los edificios públicos ¿vale? que es sobre lo que tienen mano las entidades públicas ¿vale? y por un lado evaluamos el potencial fotovoltaico de esos edificios públicos qué es lo que les cabe en la cubierta y por otro lado en base a datos reales evaluamos cuáles son sus necesidades de autoconsumo ¿vale? y sabiendo lo que necesitan y lo que les cabe en la cubierta diseñamos todas las posibles estrategias para que esos edificios tengan autoconso y ahora os hablaré ¿vale? de esas posibles estrategias resulta que en la mayoría de municipios no hace falta instalar fotovoltaica ahora lo veréis en el caso de Sumacarse no hace falta instalar fotovoltaica en el 100% de las cubiertas y se nos quedan libres pues el 70% o 60% de las cubiertas ¿vale? entonces aquí lo que nosotros queremos es ayudar a la ciudad a entender si una comunidad energética que luego hablaremos de ella es interesante para su municipio o no ¿vale? y en el caso de que lo sea acompañarles a dar los primeros pasos ¿vale? a decidir dónde ponerla a decidir qué modelo de comunidad energética promover cómo promoverlo la relación con los ciudadanos etcétera ¿vale? y os cuento el caso de Sumacarse si esto me deja ¿vale? cuando nos vamos a una ciudad para que todos sus edificios públicos tengan autoconsumo hay tres posibles estrategias el autoconsumo individual que implica hacer una instalación por cada edificio público y después el autoconsumo colectivo dentro del autoconsumo colectivo hay dos modalidades ¿vale? el autoconsumo colectivo nos permite con una única instalación abastecer a varios edificios públicos ¿vale? lo que nosotros hacemos aquí como expertos en datos y en energía es bueno hemos construido un algoritmo que lo que hace es le metes todos los edificios públicos y todo su consumo y el algoritmo te devuelve el mejor de los casos minimizando el número de instalaciones que se van a hacer que sería minimizar la inversión para abastecer al 100% de edificios públicos ¿vale? eso es lo que buscamos y ahora os lo enseñaré y dentro del autoconsumo colectivo hay dos posibilidades ¿vale? según la legislación autoconsumo colectivo adherido a compensación de excedentes para lo cual estamos obligados a hacer instalaciones más pequeñas de 100 kilovatios nominales y el autoconsumo colectivo con venta a red ¿vale? sin compensación de excedentes digamos nosotros pues lo llamamos sin restricciones ¿vale? este lo que nos permite es hacer instalaciones más grandes de 100 kilovatios nominales pero tenemos el problema de que no nos podemos adherir a la compensación simplificada de excedentes ¿vale? y os enseño el caso de Sumacárser aquí tenéis los resultados de Sumacárser en esta tabla para el autoconsumo individual para el autoconsumo colectivo con restricciones y para el autoconsumo colectivo sin restricciones ¿vale? este caso es especial porque lo hicimos con una normativa anterior en la que el límite eran 500 kilovatios ¿vale? 500 metros perdón con el camino la legislación evolució y nos permitió que una instalación productora pudiese tener consumidores a menos de 2 kilómetros antes eran 500 metros y luego pasó a 2 kilómetros ¿vale? por eso aquí hay 2 de autoconsumo colectivo y os cuento ¿vale? en Sumacárser hay 10 edificios públicos ¿vale? el autoconsumo individual implicaría hacer 10 instalaciones con un total de potencia instalada de 52 kilovatios que al ayuntamiento le costaría 70.000 euros en cambio la mejor estrategia de autoconsumo colectivo con compensación simplificada de excedentes me permite con una única instalación de 36,5 kilovatios abastecer a los 10 edificios públicos y esto al ayuntamiento le cuesta 40.000 euros ¿vale? y aquí tenéis algunas de las KPIs le hemos permitido al ayuntamiento pues ahorrarse 30.000 euros en su estrategia que es el 56% de la inversión pero más aún le hemos ahorrado al ayuntamiento el tener que ejecutar 10 instalaciones bueno 9 ¿vale? porque con una se apaña el problema aquí viene que el ayuntamiento tiene que hacer 9 procesos de licitación 9 procesos burocráticos que es un es un muy costoso para ellos además va a tener 9 propiedades más y eso implica 9 marrones más durante el resto de la vida de la instalación ¿vale? en el caso del autoconsumo colectivo con una única instalación nos apañamos si ahorramos todo eso aparte de los 30.000 euros esto me permite mayor rentabilidad ¿vale? somos capaces gracias al autoconsumo colectivo de bajar el periodo de retorno en 3,5 años o sea hemos reducido el periodo de retorno en 3,5 años y somos capaces de recuperar 24,4 euros por cada 100 euros invertidos que son más del doble 11 euros más que los que nos permitiría recuperar el autoconsumo individual y luego obviamente tenemos un mayor retorno ambiental ahorramos más emisiones de CO2 por cada euro que se pone sobre la mesa y lo más interesante para mí ¿vale? que es que se quedan 9 cubiertas libres que en suma cárcel son casi 300 kilovatios para el desarrollo de iniciativas de comunidades energéticas ¿y qué ha pasado en suma cárcel? pues que le contamos lo que era una comunidad energética al alcalde le encantó y esto ha pasado el ayuntamiento ha promovido la primera comunidad energética local y creo que ya se ha constituido ¿vale? y ya están en modo de dar de alta la instalación ¿vale? una comunidad energética es pues al final es una entidad jurídica una asociación o alguna o una o una cooperativa o una empresa a través de la que bueno la conforman los ciudadanos es abierta está abierta para todo el mundo participativa cada socio un voto y no tiene ánimo de lucro ¿vale? el único ánimo de lucro que se consigue es a través de ahorros en los ciudadanos a través de actuaciones de energías renovables y de eficiencia energética que promueve esta comunidad ¿vale? y bueno pues la de suma cárcel ya está en marcha ya está en marcha ¿qué hemos hecho para ayudar al ayuntamiento a ponerla en marcha? pues hemos hecho el mapa solar de suma cárcel que aquí lo tenéis y aquí está el enlace y podéis acceder este mapa solar pues lo que hemos hecho es cargar la información de potencial fotovoltaico en una aplicación en un mapa interactivo ¿vale? que se puede acceder desde cualquier dispositivo ¿qué te dice? ¿cuál es tu potencial de tu cubierta para hacerte un autoconsumo tú o para sumarte a la comunidad energética? te dice cuántos paneles te recomendamos instalar cuántos caben en tu cubierta cuánto te costaría la inversión cuánto te ahorra el año y cuál es el periodo de retorno de esa inversión para tu edificio y para tu inmueble sea el que sea residencial industrial lo que sea y esta aplicación la hemos promovido a través de una campaña de marketing orquestamos una campaña de marketing con el ayuntamiento donde identificamos cuáles son los canales a través de los que se comunica el municipio con sus ciudadanos y preparamos una estrategia de marketing una de las acciones era esta página web donde contamos todo el proyecto que hemos hecho con el ayuntamiento los beneficios del autoconsumo y las comunidades metemos el mapa solar para pedirle al ciudadano que lo utilice y le contamos el primer proyecto de comunidad energética y esto es uno de los carteles que hicimos para comercios o tras de las acciones pues en dos o tres semanas había 60 inscritos ya a la comunidad energética y la comunidad energética se ha constituido con ese número de inscritos aproximadamente y nada este es nuestro papel con las ciudades yo os he hablado de Sumacárser que son 2.000 habitantes y 10 edificios públicos pero exactamente el mismo proyecto hemos hecho con la ciudad de Valencia con 800 edificios públicos o con la ciudad de Castellón que tiene 500 edificios públicos nuestro valor como empresa pues es ese cuanto más grande la ciudad más grande es la complejidad y más valor aporta impacto porque ya os digo que gracias a la automatización somos capaces de resolver este proyecto en un tiempo por ejemplo la planificación energética de los números para Valencia la hicimos en cuestión de meses en muy poquitos meses dos o tres meses si yo no recuerdo mal y nada pues es gracias a esta tecnología que también las ciudades se pueden plantear hacer cosas a lo grande como por ejemplo el caso de Valencia que va a lanzar todos sus edificios públicos a una empresa mixta para que opere esas instalaciones para hacer para autoconsumo del ayuntamiento y para comunidades energéticas y nada hasta aquí esa primera parte de modelo de negocio con con el sector público y ahora os cuento si seguís ahí la parte de de como queremos ir hacia las empresas ¿vale? ¿alguna duda o alguna cosa? a ver que vea el chat vale pues nada pues sigo vale ¿cómo nace este este modelo de negocio con empresas digamos bueno yo lo llamo con empresas pero también es con también entra el sector público también entra en comunidades energéticas pero nos dirigimos sobre todo a empresas ¿vale? yo os he enseñado que nosotros trabajamos en la planificación de acciones para ayudar a los agentes a impulsar acciones en ciudades o en áreas industriales o en comunidades lo que sea pero los primeros proyectos a los que acompañamos cuando conforme se iban constituyendo y empezaban a operar empezaban ya a preguntarnos de oye ¿cómo vamos a gestionar esto? hay una comunidad energética que ha dado de alta un autoconsumo muy colectivo tengo 100 personas apuntadas y tengo muchos problemas que no soy capaz de gestionar ¿no? pues desde el problema principal de oye los autoconsumos individuales tienen una aplicación con la que pueden ver cuánta energía se está consumiendo cuánta se está produciendo y cuánta se está vertiendo a la red eso en el autoconsumo colectivo no existe ni existirá ni existe somos una de las primeras empresas que deja caer esto en el sector entonces bueno pues decidimos después de bastantes peticiones nos miramos un poco internamente nos dimos cuenta que con la misma algoritmia y la misma vertical de desarrollo sin perder el foco de la empresa que eso es lo más importante para nosotros no perder el foco en la empresa y aportar valor al cliente pues nos dimos cuenta de que podíamos desarrollar esa herramienta ¿no? y entonces nos lanzamos a ello nosotros hicimos nuestros primeros pinitos para demostrar que efectivamente lo podíamos hacer ¿vale? y tuvimos la suerte de que salió un reto de Open Innovation que esto es algo que hacen mucho las empresas las multinacionales para pues bueno sus departamentos de innovación sacan retos para que los los resuelvan startups y bueno este caso fue la conexión a energía y nosotros nos apuntamos ¿no? porque nos iban a subvencionar sin ningún coste y sin ceder la propiedad intelectual el desarrollo de esta plataforma y eso es lo que hicimos ¿no? a ver así nació nuestra plataforma de gestión de autoconsumos colectivos ¿qué viene a resolver esta problemática? ¿vale? queremos gestionar autoconsumos colectivos ¿vale? pero gestionar ¿qué es? no para nosotros gestionar es principalmente optimizar ¿vale? porque gracias a la legislación vigente en España que podía ser mejor pero bueno con lo que tenemos jugamos se puede optimizar mucho la operación de un autoconsumo colectivo llegando a generar ahorros hemos conseguido ahorros de más del 30% de lo que había antes de que nosotros llegáramos ¿vale? y con eso se paga de sobrísimo nuestra herramienta ¿vale? también es importante centralizar ¿vale? imaginad pues en este caso una gran multinacional que tiene repartidos por España 200 autoconsumos colectivos e individuales y no tienen no los tienen centralizados los operan cada uno por su lado ¿no? nosotros queremos ayudar también la gestión para nosotros también es centralizar también es digitalizar toda esa problemática ¿no? toda esa gestión ponerla en una herramienta digital para facilitarla también es monitorizar y operar es controlar la planta es hacer un mantenimiento predictivo es avisar de que la planta está produciendo X por 100 menos para que alguien vaya a revisar es monitorizar y operar eso también es gestionar gestionar también es darle la opción al usuario de que vea su activo con qué energía está produciendo cómo la está aprovechando cómo la puede aprovechar mejor y meter la inteligencia artificial aquí para darle recomendaciones al usuario y finalmente también es facturar hay algunos modelos de comunidades energéticas que facturan mensual o anualmente pero sobre todo hay empresas que montan modelos tipo PPA en las que tienen que hacer presentar una factura al cliente mensual pues queremos facilitárselo bueno facilitárselo no automatizárselo esto es gestionar para nosotros y esta es la problemática que venimos a resolver y esta es la aplicación que hemos montado vale por contar ahora os cuento un poco más de ella pero la desarrollamos inicialmente con Acción a Energía buscando que también fuera nuestro primer cliente y hacer un primer piloto con ellos vale ese proyecto acabó ahora la seguimos financiando nosotros y hemos tenido la suerte que nos han dado un Neotech un Neotech que es una ayuda del CDETI que viene del Ministerio de Industria directamente y que nos han dado pues 325.000 euros en dos años para desarrollar esto pues que a nosotros como startup nos regala la vida en los próximos años básicamente y nos permite desarrollarlo y lo que nos permite es acoger ya a los primeros pilotos dándoles un tiempo gratuito para pilotar la plataforma y ya estamos movilizándonos con las principales entidades y comunidades a nivel nacional y también estamos probando nuestros pinitos ya en Portugal y Francia que tienen una legislación más benigna para gestionar estos autoconsumos colectivos porque el potencial de esta plataforma es lo que decía Carlos es gestionar en tiempo real el consumo la demanda y la producción vale ahora mismo la legislación en España no nos lo permite en Portugal y en Francia sí y nuestra plataforma pues el verdadero valor es gestionar en tiempo real esos activos y bueno pues básicamente la plataforma lo que permite es centralizar y gestionar dentro de una única herramienta todos tus autoconsumos a nivel pues nacional o internacional donde los tenga y controlarlos permite monitorizarlos operarlos gestionarlos y optimizar sobre todo optimizar esos autoconsumos colectivos vale y también permite facturar directamente a cliente o usuario vale y lo que pretendemos con esta herramienta ahora en 2024 pues es bueno estamos en una fase muy de primeros pasos de este modelo de negocio y en 2024 pues lo que queremos es asentarnos y consolidarlo y empezar a operar con pues con todas las comunidades energéticas a nivel nacional básicamente ese sería un objetivo ideal y nada más hasta aquí mi presentación sobran cinco minutos si queréis que comentemos cualquier cosa pues bueno aquí estoy a vuestra disposición muy bien Carlos muy ajustado al tiempo y estupendo hay alguien tiene alguna pregunta a ver voy a ver por el chat si alguien tiene más de momento no veo ninguna mano levantada y por el chat no hay nada yo te quería comentar Chimo porque Neotec enhorabuena por el Neotec también porque tener un Neotec no lo tiene cualquiera son proyectos muy disruptivos y proyectos tecnológicos entonces en vuestro caso el reto fundamental para esta plataforma de gestión en tiempo real cuál es realmente el handicap el gran reto que 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 os que os enfrentáis para hacer esta plataforma que sea en tiempo real y que optimice evidentemente todos los recursos el el reto principal era pues ser capaces de desarrollarla ¿no? ya llevamos año y medio trabajando el Neotec ya nos ha financiado un año realmente y hemos sido este año capaces de demostrar que eso puede operar a nivel bueno teórico la plataforma es funcional ahora estamos cargando las primeras los primeros activos las primeras instalaciones para testarlo y darles dárselo al usuario y aprender y aprender con el con el usuario el verdadero reto en esta plataforma una vez que ya hemos cumplido el primero que es ponerla y que funcione el siguiente es adaptarnos a una a una regulación increíblemente cambiante ese es el ese es el reto ¿no? y ser capaces de pues bueno en el modelo de sector público nosotros trabajamos muy a nivel nacional y no tenemos vistas de momento de internacionalizar pero esta plataforma tiene que tiene que ser capaz de trabajar en cualquier país y tenemos que ser capaces de aprender la legislación rápidamente y adaptarnos a ella en Portugal en Francia en España o en Australia que es donde más avanzados están con esto y ese es el principal reto ¿no? para nosotros pues que somos tan pequeños de ser capaces de de ser muy ágiles desarrollando y muy ágiles evolucionando el el producto ¿no? y ese reto lo vamos a lo vamos a cometer bueno dentro del Neotec hemos hecho una nueva contratación y hemos contratado a un a un director de producto para que nos ayude en este en todo este camino ¿no? alguien al final el departamento de productos es una apuesta muy fuerte de la empresa y de las empresas que lo hacen y es una persona que está en media entre el mercado y cliente y y desarrollo ¿no? esa persona tiene que ser capaz de de cruzar y desarrollar lo que quiere el mercado sin reventar al equipo de desarrollo pues ese es el reto de este año de conseguir de verdad que nuestra plataforma haga lo que nuestros clientes quieran que haga está claro muy bien muy bien bueno yo he tenido algunos problemas de conexión en algún momento pero más o menos sí que se ha seguido no obstante lo digo porque cuando finalice la sesión os enviaremos las presentaciones de tanto de Chimo como de Carlos Carlos otra pregunta que yo tengo me gustaría hacerte porque yo vengo oyendo y escuchando el tema de las pilas de hidrógeno desde hace ya mucho tiempo ¿cuál es el problema? ¿por qué? ¿cuál es el problema que tiene el hidrógeno para que no sea para que se tarde tanto? porque lo mismo son 10 años o cuando 10 o 15 años que se empezaban a hacer los desarrollos de las pilas de hidrógeno sí al final el hidrógeno no es para nada perdona no es para nada una tecnología super disruptiva es una tecnología que como dice ya lleva con nosotros mucho tiempo de hecho lo que tenemos ahora es una gran cantidad de hidrógeno gris hidrógeno que está produciéndose a través de gas natural o combustibles fósiles y justo lo que se pretende es ese cambio es verdad que el hidrógeno pues tiene una parte muy positiva que es que pues de alguna manera por ejemplo a nivel de movilidad no nos hace cambiar tanto la forma en la que tenemos por ejemplo de consumir y por lo tanto pues de repostar y demás de cara a la industria además creemos que es una gran alternativa respecto a otros gases más contaminantes independientemente que este sea gris pero bueno lo que está ahora por ver lo que está exigiendo Europa lo que se está exigiendo en general es que este hidrógeno efectivamente sea sostenible y para ser sostenible tiene que estar asociado a fuentes de generación que se produzcan energía renovable si tú eso de momento no lo tienes al final estarás inyectando para realizar ese proceso que comentaba previamente desde el punto de vista de electrolizador compresión y demás pues hasta hasta el almacenamiento en esa fila de combustible mediante tecnologías o de alguna manera fuentes no renovables y ahí está el gran reto ajustar un poco la parte económica y salvaguardar esa parte técnica actualmente eso lo que hace es incrementar el coste de esos proyectos sí que es verdad que con el PERTE como decía previamente esto va a tener un impulso bastante importante lo cual es una buena noticia también estamos viendo que parte del plan y de la estrategia tanto de la comunidad valenciana como en general el plan nacional uno de los corredores de hidrógeno va a pasar por la comunidad valenciana y como decía Chimo al final por ejemplo en la zona de Castellón que solo un porcentaje muy pequeño de edificios son industriales pero que suponen un gran consumo para el municipio si se ubican fuentes de generación renovable también por ejemplo en plantas de generación fotovoltaica un poco más grandes también estas pueden ser además vistas como autoconsumos colectivos en los cuales haya parte de inversión privada y parte de inversión pública pues de alguna manera nosotros entendemos que si se alinean estos dos componentes estos dos variantes al final el hidrógeno irá paulatinamente ajustándose en precio porque al final también es todo un poco una cuestión de precio nos guste o no a lo que nos todos nos pica siempre es el bolsillo y es importante que de alguna manera esa transición también vaya acompañada de por un lado esa responsabilidad social y ambiental pero por otro lado una responsabilidad para con los ciudadanos de que no incrementar en exceso esos costes energéticos Muy bien estupendo a ver si no hay ninguna pregunta yo voy a pasar a explicar algo muy relacionado con lo que es el BIC BIC es hasta que es como veníamos anunciando el seminario el BIC es un itinerario uno de los itinerarios que desde el CEI Valencia desde los CEIs de la comunidad valenciana se están poniendo en marcha y que está a disposición de todo el mundo pero antes de hablar de esto bueno soy Isidro Campos técnico del CEI Valencia que estamos para innovar para ayudar a crecer a las empresas y para transformar la sociedad ese es el objetivo fundamental antes de hablar de los itinerarios y de las herramientas que están a disposición de cualquiera y los itinerarios porque al final es una filosofía y una metodología para innovar se ha venido hablando y queremos decir innovar innovar es una palabra muy bonita que se invita se invita siempre a decir hay que innovar hay que innovar pero innovar es algo que es complicado y que exige de un análisis un estudio previo importante entonces a la hora de innovar siempre hay que tomar conciencia de eso entonces voy a hacer una breve presentación porque ya llevamos son las diez y media pero bueno tiempo suficiente porque lo importante es dejar claro y matizar determinadas cosas y dar herramientas que es en definitiva también lo que se lo que se pretende entonces lo primero y se ha hablado tanto Chimo como Carlos la oportunidad la oportunidad se presenta y se va presentando continuamente siempre hay nuevas oportunidades porque las oportunidades que son momentos o circunstancias oportunos o convenientes para algo sí que es verdad que las oportunidades muchas veces pasan pero cuando hablamos de empresas tenemos que hablar no de oportunidad sino de oportunidad de mercado necesidad que se manifieste en un momento determinado y que haya una necesidad que después hablaremos de y hay un punto de referencia que tienen que tener las empresas desde el momento cero que es el umbral de rentabilidad la oportunidad de mercado llegar a un mercado demasiado demasiado temprano es conduce a un riesgo de que no hay mercado hay que y la innovación tiene ese reto también hay que comunicar hay que promocionar lo que decía Chimo que hay que llegar al mercado y el mercado tiene que responder le tenemos que dar el mercado no responde de forma inmediata ahora veremos también una una transparencia la cuestión es que es eso si no hay oportunidad no hay mercado pero al mercado hay que darle tiempo al asimilar la oportunidad y hay un concepto que es determinante en todas las empresas y en todos los proyectos es hay que dar valor cualquier empresa si no tiene claro que aporta valor a alguien en un momento determinado estamos cometiendo un error entonces desde el momento cero tenemos que saber que damos valor y damos valor a personas detrás de las empresas hay personas me da lo mismo que sea los gobiernos que sean las empresas que sean las personas físicas al final a alguien le tenemos que dar valor y ese alguien cada persona es distinta le damos más valor o menos las empresas son distintas los gobiernos son distintos entonces también depende de las circunstancias las circunstancias van cambiando y hay cosas que no solamente es evidentemente el dinero y el precio y el coste que hemos estado hablando evidentemente son una de las razones de peso para tomar en consideración algo pero después las cosas van cambiando y hay tendencias sociales y hay circunstancias los pueblos nos apetecen en verano los churros calientes nos apetecen en invierno el momento cambia y las necesidades y el valor que le damos a las cosas también cambian entonces hay que ver que incluso las tendencias hay tendencias ahora el tema una tendencia imparable la digitalización que ha comentado y que está en el seno de impacto la digitalización ha venido y está horizontalmente imbuida en todo tipo de sectores y está cambiando y está optimizando lo que decía Impacte desde el punto de vista de la optimización gestionar es optimizar lo que se hace entonces todo esto estamos imbuidos en unas tendencias que son imparables queramos o no queramos hay unas tendencias las podemos seguir o no lo que está claro es que innovar es hacer algo nuevo y algo nuevo que no se ha hecho antes con lo cual hay riesgo innovar es sinónimo de riesgo también entonces hay que introducir novedades pero novedades que induzcan algo y que mejoren la vida de algo esta es la recta de la curva de la innovación de cómo la innovación en general cómo cómo penetra en el mercado entonces hay una parte de la población el 2,5% que es considerada innovadores están lo que quieren ser son cosas nuevas funcionan o no funcionan no es tan importante como lo de innovar pero es un porcentaje muy pequeño ya otros dices hay que entre otras cosas por el tema de la oportunidad la oportunidad realmente que hay que verla en los primeros estadios hay incluso que intuirla antes porque si lo vemos demasiado tarde lo mismo podemos perder oportunidades entonces los llamados early adopters es un porcentaje mayor en un 13,5% de los que son susceptibles de que las nuevas tecnologías tienen al principio pequeños fallos y conforme va madurando van teniendo menos fallos la mayoría precoz se consigue después de que hay un paso ya el producto ya empieza a haber algo de comunicación algo de promoción ya se empieza a ver en los canales y ya se empieza a ver gente poca pero gente utilizando esa innovación entonces el resto ya es más fácil seguir y hay una mayoría más rezagada que es cuando ya pasa el tiempo y cuando ya está muy madurada muy madura esa innovación entonces teneros cuenta que lo importante de esto es decir que hay los que son muy amigos de la innovación son muy pocos y la gran mayoría un 68% del mercado no es no quiere tecnología no es no les motiva tanto el tema de la innovación sino las cosas que funcionen y que se habla de rentabilidad se habla de funcionamiento correcto etcétera y están los rezagados que son los que incluso no llegan a dar la importancia a la innovación la innovación también hay que diferenciar la innovación radical e incremental pasar de la radio a la televisión fue una innovación muy radical después ya una vez que tenemos los televisores van porque la innovación es continua la innovación tecnológica es una evolución que nos induce al cambio en todos los aspectos veremos ahora que hay tres grandes digamos bloques de tendencias en los que estamos imbuidos pero cuesta conseguir más la innovación radical muchas veces es de forma casual y la la innovación incremental es de forma continuada se da en todos los sectores en todas las en todas las todas las actividades humanas ahora daremos referencias y tendréis en la presentación diferentes referencias en cuanto a tendencias esto es el famoso canvas modelo de negocio las oportunidades y las tendencias obligan a desarrollarse a cambiar a actualizar los modelos de negocio en base a lo que va ocurriendo en el mercado hay tendencias desde un punto de vista de necesidades o penas cosas que necesita la sociedad personas empresas gobiernos donde podemos mejorar en el caso de que nos decía Chimo como podemos optimizar las comunidades las comunidades energéticas como podemos generar optimizar la gestión de empresa cuando hay nuevas necesidades tenemos que aportar valor diferente a lo que existe algo que hay que ver evidentemente cuando se quiere innovar hay que ver cuál es la situación del mercado hacer un benchmarking comparativo con qué empresas hay en este sector haciendo cosas como las que yo estoy haciendo entre dos cosas para no reinventar la rueda y sobre todo para ser conscientes de que estamos realmente aportando valor y que no hay soluciones mejores a las nuestras la innovación en las empresas puede venir de la mano de cualquier aspecto ligado a la empresa lo importante es dar valor a los clientes resolver cosas y que al final que nos conduzca a hacer negocios rentables siempre la innovación tiene sentido cuando mejora las cosas y además es rentable para la empresa no todas las innovaciones resultan rentables esto es lo que os decía las oportunidades al final es un cruce de caminos el cruce de caminos de lo que son las tendencias sociales hacia dónde vamos desde un punto de vista social todo lo que nos engloba tanto en plan tecnológico en plan social y en plan económico qué tipología de empresas cómo son los mercados cómo está la situación económica de los países y de las familias etcétera en función de todo eso el cruce es decir cuando está cuando la tecnología está alineada con el tema social y con el tema económico se produce una oportunidad de negocio es ahí donde están los negocios más más interesantes y con menos riesgo de desarrollo algo que por ejemplo a la hora de explicar esto y hablando de temas energéticos lo que le ha podido pasar o lo que le está pasando al coche eléctrico desde un punto de vista social y cultura sí que es verdad que tenemos somos más conscientes desde un punto de vista de la necesidad de la sostenibilidad de la economía circular de eliminar residuos el mercado está abogando por sistemas que son de este sentido y hay empresas que están abogando por este tipo de mercados pero sin embargo desde un punto de vista tecnológico ahora mismo bueno pues existen hasta la fecha problemas desde el punto de vista de autonomía y de algo de infraestructura también aunque cada vez es más frecuente encontrarnos con electrolineras pero los costes de producción y el precio de los productos todavía están un poquito fuera de de lo que es el mercado por eso no no está yendo tan rápido aquí la cuestión es lo que os decía cuando la tecnología cuando se resuelven los problemas tecnológicos cuando la sociedad está alineada con con lo que se pretende ofrecer y la economía y el mercado tanto de oferta y demanda están en tesitura se produce esa oportunidad llegaremos a tener se verá esa esa de los productos esto claro lo difícil es en visionarlo en su en su en su tiempo no dejarlo pasar cuando ya es una oportunidad o primero que no va a llegar porque podría pasar que surja otra tecnología más disruptiva antes de que esa tecnología madure o que o que no llega a madurar nunca el análisis de tendencias es la clave de todo de todo ese tipo de cosas valorar una oportunidad es saber ser conscientes de valor añadido y ahí hay una cosa muy importante que eso porque se pueden hacer estudios de mercado pero y estudiar el mercado significa preguntar a quién es el interesado quién está interesado y si realmente le aportamos valor ver también si tenemos masa crítica es decir lo que se hablaba antes el umbral de rentabilidad las empresas requieren encontrar ese punto de equilibrio que significa saber con cuántos clientes como mínimo necesitamos para dar nuestra aportación y que eso se convierta realmente en algo interesante el nivel de competitividad y cómo está la competencia es necesario en todo momento y saber que somos factibles y tenemos un proyecto viable en el sentido de viable económicamente y financieramente para eso lo que se requiere es hacer estudios de debilidad el call hunting que es y cómo se sabe en el tema de las tendencias porque hacia dónde vamos y qué es lo que saldrá y qué es lo que y qué es lo que veremos en dónde en dónde estaremos dentro de unos años el futuro es incierto y ahí en eso nos movemos todos pero cómo se puede saber pues viajando al extranjero viendo los cambios sociales mezclas de distintos negocios dan origen a nuevos negocios las nuevas tecnologías en definitiva ser curioso y el call hunting es una profesión el análisis de tendencias el call hunting es una metodología y hay personas que se dedican a eso el análisis de tendencias en diferentes sectores entonces se trata sobre todo de con mucha información recopilar información con todo ello sacar algunas algunas empezar a dar forma a lo que pueden ser tendencias nominarlas y sobre todo estar muy pendientes y ir mirando si esas tendencias realmente se van ocasionando o no hay herramientas aquí hay diferentes tendencias oportunidades desde el punto de vista de la digitalización cada una de ellas es en los negocios en ciberseguridad en transformación digital la impresión en 3D es decir diferentes tendencias que la tecnología nos está nos está permitiendo mejorar y las empresas poder utilizar como elemento diferencial y valor añadido evidentemente aquí en el sector industrial por ejemplo el IoT la conectividad la robótica colaborativa los gemelos digitales soluciones de visión inteligente etcétera más tendencias en digital la identificación biométrica la conectividad los bots o el futuro de la atención al cliente la robótica inteligencia artificial cada una de estas bueno pues son tendencias que vienen de la mano y que en la mayoría de las ocasiones están ya muy centradas en el mercado no es que es el futuro en el sector primario por ejemplo la robotización no termina es decir es imparable lo que se está haciendo con los drones incluso vía satélite toda la utilización que se les está dando en el terreno agrícola blockchain que también es una tecnología que está se denomina que es la tecnología del futuro para hacerlo todo más transparente y más viable y bueno en nuevos productos el tema de la producción de proteínas a través de bichos de insectos como fuente renovable la experiencia de clientes la biomedicina toda la monetización del cuerpo humano en general etcétera entonces todas estas nuevas tendencias aparecen más pero en definitiva cómo y cómo podemos sacar esto hay diferentes herramientas para simplemente con el tema de tendencias aquí vamos a dejar algunas de las más interesantes google trends muchas de ellas son gratuitas aunque tienen la fase de premium las gráficas representan frecuencia de utilización búsqueda de términos para ver lo que se está utilizando los términos que se utilizan a través de las redes sociales Signum es otra plataforma que analiza más de 300.000 blogs para ver aparición de nuevas tendencias y en diferentes etapas Libs es otra que rastrea diferentes temáticas de internet para descubrir compañías productos y industrias energéticas Engage datos de miles de tiendas y productos de comercio electrónico entonces estas son plataformas que ayudan a ver qué es lo que se está monitorizando y lo que se está haciendo por ahí Tren Hunter es una base de datos mundial de tendencias que analiza el comportamiento de 150 millones en más de 3.000 millones de visitas es decir todo lo que se está haciendo se monitoriza y se rastrea a través de estos portales hay una plataforma trenwatching.com que analiza de forma continua también todas las innovaciones que van apareciendo a nivel sectorial a nivel mundial algunas que se convertirán en tendencias y otras que no evidentemente pero bueno cosas que las que van apareciendo ya forman parte de la experiencia Tren Stop es otra y VGSN también hace VGSN además de ser también un análisis de tendencias da cada cierto tiempo sus diagnósticos uno de los últimos interesantes en el que analizaba los nuevos perfiles de consumidores y los nuevos sentimientos del consumidor con una explicación genérica de todo esto por qué se lleva aquí entonces en definitiva hay que tener una mente abierta y curiosidad y estar muy encima del sector en el que uno está para ver qué es lo que está pasando hay que contrastar datos ver fuentes estamos en la era de la información pero hay tanta información que hay que descubrir cuál es la que nos interesa estar en las oportunidades hay que referenciarlas con el aporte de valor que tenemos dentro de las empresas o de los equipos de promoción atención especial a todos los factores políticos económicos lo que comentaba Simo también las regulaciones pues forman parte de de las los los datos que con los que tenemos que contar porque tenemos que tenemos que estar en ese marco en ese marco legal y marco social y marco económico lo que decíamos una tendencia consolidada implica menos hueco en el mercado lo interesante es sobre todo ver una oportunidad incipiente pero a mí me gusta más lo que dice Sigori Miyamoto el diseñador de Mario Bros que dice una cosa es analizar y seguir tendencias pero otra cosa mejor que seguir tendencias es crearlas lo que pasa que crear tendencias pues no es tan sencillo entonces dicho todo esto simplemente como ya estamos fuera de tiempo deciros que hay cuatro itinerarios que están a disposición de todos vosotros en Emprending Junts Big Idea Big Startup Big Scale y Big Eso que son filosofías metodologías y herramientas que facilitan el desarrollo de proyectos y o empresas en cualquier caso ahí tenéis las referencias donde lo podéis encontrar los cuatro itinerarios me centro fundamentalmente en Big Startup aunque los cuatro son muy similares hay manuales herramientas casos prácticos y vídeos para de alguna manera poderlo seguir y poderlo utilizarlo en su medida en cada una de las fases hay herramientas y para que os hagáis una idea cada una de estas líneas son herramientas que están a disposición para hacer más fácil más llevadero el análisis de cualquier proyecto que requiere que requiere esa análisis está basado en filosofía Lean Startup hay que contrastar las ideas con el mercado lo antes posible y sobre todo hay que llevar el mercado y ver que el proyecto es factible y viable muchas herramientas con explicación y con posibilidades de de mostrar posibles ejemplos entonces con esto ya termino y dejo de compartir como ya estamos al final pues eso si hay alguien que tiene que tiene alguna pregunta tanto para Carlos como para Chimo como para mí pues es ahora el momento si lo queréis hacer por por voz o si os marcáis lo queréis hacer por a ver por el chat ¿alguien tiene alguna pregunta? parece que no hay preguntas pues Carlos Chimo por mi parte si si no hay más preguntas encantado daros mucho las gracias a los dos por vuestras por vuestra ilustración del tema tan interesante que nos acontece a todos a todos los que habéis estado en la presentación pues deciros que os llegarán las presentaciones tanto de Carlos como de Chimo como la mía y también os pediremos que nos nos valoréis la sesión a través del formulario que os haremos llegar y Chimo mucha suerte en este en este nuevo desarrollo con las empresas que yo entiendo que el apoyo de Neotec siempre es no es solamente monetario sino también el el que una iniciativa como Neotec os apoye es porque vuestro proyecto es un proyecto que está bien estudiado bien analizado y Carlos también muchas gracias por tu presentación muy interesante y agradecidos de que habíais estado con con el C compartiendo esta sesión perfecto muchas gracias a vosotros he dejado en el chat mi correo también para cualquier cosa y nada a vuestra disposición muy bien pues muchas gracias Chimo bueno gracias Leandro gracias a todos gracias Javier y nada nos vemos dentro de poquito vale cualquier cosita no dudéis en preguntarnos y si independientemente luego ahora no queréis tener dudas pero luego os queréis que las resolvamos pues abiertos a poder ayudaros así es en las presentaciones tenéis los los correos electrónicos y los teléfonos de los tres o sea que a vuestra disposición pues muchas gracias por todo venga que tengáis un buen día hasta luego igualmente hasta luego adiós un saludo